Muchos son los talentos que tenemos en los diferentes centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Este viernes en el Liceo Unesco se llevó a cabo la etapa circundal del 01 de la Erección Regional de Educación de Pérez Celedón, donde los diferentes alumnos, tanto de primaria como de secundaria, dieron a conocer todos sus talentos en las diferentes artes, como visuales, musicales, también en escritura, escénicas. Bueno, fue muchísimo el talento. Veamos aquí parte de lo que podemos disfrutar. ¡Gracias! 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 Y lo hicimos este año para poder abarcar todas las disciplinas en el Circuito 01! Lo más llamativo es volver a las actividades presenciales en este caso el Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 01. Todos los ganadores de los diferentes centros educativos desde aquí del Centro de Pérez Celedón y pues aquí estamos abocados en el Liceo UNESCO a ver arte que es el lema en este momento que tenemos para el Festival de las Artes en el Ministerio de Educación Pública. ¿Cuántos centros educativos? Porque este es uno de los grandes. 27 centros educativos, hay dos actividades presenciales para este año que es el Festival Estudiantil de las Artes y la feria circuital en lo que es feria científica propiamente, esas actividades van a ser presenciales y pues no es lo mismo ver un video de una persona que está bailando típico a venir acá y observarlos en este evento, el simple hecho de sacarlos del centro educativo y participar y que haya un público tan grande, pues para ello ya vale la pena. De aquí pasarán ya a la etapa regional que se estará desarrollando en el mes de octubre en diferentes centros educativos de la Dirección Regional de Educación, así que de esa manera en el Liceo Unesco pues se desarrolló esta etapa del circuito 01. En cámaras Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.